¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Amápolas y más jazmines y tantas rosas Y tantas milas, la flor que arde Porque ya quiere, porque ya puede dar El amor, el amor De una flor, de una flor El amor, el amor Cuando era flor, nunca pudo llorar Y solo aprendió a dar amor ¡Palmas arriba! Con sus raíces, ella se aferra a la tierra Y aunque ya no es primavera Se ve tan hermosa Mientras resiste al abandono Solo calla su belleza, sigue esperando Aquella lluvia, que tanto quiere Que tanto añora Esa tormenta, que no responde Y aunque ha empezado a deshojarse Ella solo quiere un poco de... El amor, el amor El amor, el amor La soledad, la soledad Se ha instalado como el sol a mediodía Y aunque estoy cansada Por debajo de concreto Voy a florecer ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! El amor, cuando era flor El amor, el amor El amor, el amor Cuando era flor ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡